¡Suscríbete! 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 Pero bueno, alguno está muy fachero, muy lindo, vino acá hoy a Cooper Restoval con todo. Y yo lo que digo es, seguramente el primero y principal, antes de todo, vamos a brindarle un fuerte aplauso al señor Fernando Hacha, arriba del escenario, cantante. Hola, amén, papá. ¿Cómo canta Fer? ¿Le digo algo? Muy bien, haciendo todo la camisa con el lienzo. Muy bien ahí. Mirá, y los PP con el chaleco. No, increíble, un aplauso, mirá que bien que está. Hacha al 300%, y allá a la 26 y arriba, está con el evento. No, están al pedo todos. Muy bien. Bueno, está comiendo, maéntame y arriba. Ya está terminando comiendo. Bueno, yo les digo algo, seguramente hoy alguien está festejando algún cumpleaños, seguramente alguien está festejando alguna despedida de solteras. Igual me interesa lo de la despedida de solteras. O sea, levante la mano a la que está despidiendo la soltería hoy. ¿Vos despedirás soltería? ¿Qué más? Ah, ya vamos ahí, te lo despiden la soltería muy bien. ¿Quién más? La gente de Soul Dance también festeja soltería o no? O sea, somos solteros. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, y cumpleaños. Levante la mano únicamente los cumpleaños. Una, dos, tres, cuatro. Me faltan 5, 20, 20, 20. O sea, vos también más que cumpleaños. Ah, la mía, la cumple en 2, ¿sabes? Y esta tampoco también cumple 6 años o estás bailando con el mundo. Está muy bien. Bueno, yo digo una cosa. ¿Alguien más petejo que la cosa o no? O sea, estamos. Yo creo que alguno debe estar detectando hoy, por ejemplo, que vinieron a comer los chicos pero en el sol lo sabes, capaz que son novios, chicos no, amigos, hermanos. Muy bien, los hermanos, ahí está. Muy bien. Hay mucha gente soltera hoy acá, comprenos, ¿sabes? Ya que somos poquitos, vamos a ver, a ver si nos podemos comunicar. Muy bien, esta mesa gigante, esta mesa gigante es capaz que será la creedora de uno de los precios que hoy tenemos para entregar, pero porque son mayoría. Hay esas que son 3 y capaz que hacen un quilombo terrible y yo he entrado y me voy a dirá. ¿Alguien con un contabón de chistes hoy? ¿Algún bailarín? ¿Vos bailás? ¿Algún cantante? No, él hace todo. Muy bien. ¿Quién más? Están cantos. Eso se lo preocupan. ¿Cómo van a hacer para mí? ¿Contento de lo que va a cantar? Bueno, señoras y señores, hoy tenemos de todos para hacer, pero yo no voy a preguntar, regalándole un premio primero a la mesa que más fuerte cante feliz cumpleaños. Uno, dos, ¡Vale! 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 Cómo se lo sufran Muy bien Y el aplauso para todos ustedes Muy bien En este caso ¿Quién considera que se hadado el champagne? Yo lo intento poner Levanten la mano únicamente a la gente que vino con muy buena onda hoy Levanten la mano a la gente que no tiene onda Que a esa le vas a preguntar qué color roja interior tiene Acá muchacho Ni una sonrisa de mano, muy bien ¿Se puede decir que es el soltero del grupo? No, es por eso, es por eso Bueno, señor, es muy bien Perdón, ¿quién más tiene mala onda? Levanten las manos del muchacho Acá las chicas también ¿Quién más? Muy bien, hoy tenemos poca gente, muy bien Fílmalo, lo vamos a abrir aquí, lo dice Maestro, ¿cómo anda? ¿Usted contento? Fílmelo a primer plano, así lo ponemos mañana El muchacho Amargado No, para mí es un dibujo ¿Quién es malo? ¿No te lo recuerdo, maestro? Bueno, señoras y señores Ahora sí Yo observé muy poco, pero muy poco La mesa Ayúdame a usted, Fer, ¿eh? Ayúdame si querés ver que alguna mesa tiene Por ejemplo, quiere hacer silo o de mala onda Pero justamente tiene que tiene mala onda, justo Por eso no sé si se van a ganar Por eso Justamente tiene el muchacho de mala onda Juntos de como primera, primera en paña ¿Entendés? ¿Buka Disney? No, a esa le gustó en toda la onda A ver, yo Yo voy a pedir 1, 2, 3 ¡Girolo! A ver, yo voy a pedir 1, 2, 3 A ver, yo voy a pedir 1, 2, 3 A ver, yo voy a pedir 1, 2, 3 A ver, yo voy a pedir 1, 2, 3 A ver, yo voy a pedir 1, 2, 3 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo voy a decir una cosa. A ver, a ver. Levanta la mano. ¿Quién considera que ahora no hizo nada y de verdad no se merece nada? A ver, a ver. Ahí es nuestro estado. Y la razón es que la razón no, no. Eso es un tipo sincero, claro. ¡Eh! Eso es un tipo sincero. Así me gusta, que la gente sea sincera. ¿Eh? Así que muy bien. Él considera que no se gana nada por él ni la mesa tampoco. Entonces... Bueno, chico, la mesa, que ustedes pueden ser. ¿Quién quiere más pizza? Levanta la mano ya. Levanta la mano esta noche. ¿Quién? Después de Algarú, Ernesto Ubarra, se va a Utero. ¿Quién quiere más pizza? Levanta la mano ya. ¿Quién quiere más pizza? ¿Quién quiere más pizza? Levanta la mano ya. ¿Quién quiere más pizza? ¿Quién quiere más pizza? ¿Quién quiere más pizza? ¿Quién quiere más pizza? Bueno, yo le voy a preguntar otra cosa. Le vamos a apelitar un fuerte aplauso para Diario Punto Cero. Aquí arriba del escenario. Diario Punto Cero, eh. Es Emilio Nuestro y Emilio Dicies. Bueno, señoras y señores, me cansen. Yo te digo una cosa. Acá hay gente que sí se va a ganar premio. Por ejemplo, esta mesa acá del VIP, casi siempre es la mesa más que los VIP de la que sentía hasta acá. Quieren subirse al escenario. Por eso son unos tipos tranquilos, eh. Son unos tipos tranquilos. No sé si le pones algún tema a ver cómo evolucionan durante la noche. 1, 2, 3... Está mal corta de una compleja. Bájale el agudo, nada más. Bájale lo que quiera. El micrófono. Le digo que le queda lindo el mandato. Le digo la verdad. Eso es por no venir a ensayar. No hace naje, no hace naje. No hace naje. Bueno, esta mesa, ¿cómo lo vieron chicos ustedes a la mesa esta? Yo los banco. Yo los banco a pleno. Yo los banco, pero la gente, mira también. Ustedes están justo arriba del escenario. La gente los cataloga y yo no sé. Y hoy hay mucha gente que dice... Perdón, los cumpleaños están muy bien. Ahora los vamos a aplaudir. Pero esta chica es muy... Vos tenés una cara de bailarina que te caes. ¿O no? Bueno. ¿Al caño también? Ah, la mierda. Señoras y señores. Con este tema yo les voy a pedir que me traiga algo frío para tomar. Rápido. Evalúo. Ahora sí. Evalúo. ¿Cómo anda el estudio de liga ahí? ¿Contento o no? ¿Quieres que pase y le perlote más cosas o no? No, aguanta. Ah, no tiene nada para comer, nada para tomar. Señoras y señores. Con este tema evalúo la mesa ganadora. Uno, dos. Rápido. 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 Donde se viene. Rápido. 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 todas las luces apágame todas las luces y le voy a pedir que la mesa que no aplaudan me la ilumine con la luz blanca esa en la cara a la persona que no aplaude le voy a pedir que por favor la luz que aparece de arriba esa, esa, viene y no corre tiene narizón de perfil para que le moleste mal señoras y señores la mesa que no aplaude en la cara a la persona en la cara bajamos le preguntamos el color de ropa interior le preguntamos si esta mañana en la cara que nos limitan a un animal autóctono de la provincia de Jujuy como por ejemplo mierda ahí Jujuy un asno bueno sé, una vaca una vaca hay en todo lado señora, a ver acá en la mano en la mano maestro por favor muy bien muy bien el iluminador está aspiradísimo en la cara a la persona que no aplaude en la cara viene en la cara nos bajamos del escenario y le preguntamos uno dos tres dos 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 Y cantamos ¿Qué? Y cantamos Y ahora El aplauso para las cantas Yo digo una cosa muy bien Muy bien, muy bien Ahora sí Los duplianeros arriba del escenario Vamos, 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 vamos Al igualdad ¡Qué cosa! ¡Vaya, cumplemierda! ¡Dale, dale! El señor de la sensación La nueva generación ¿Dónde están los compañeros? Venga, maestro, venga, venga Con esa facha no se va a mostrar, venga, venga ¿Quién va a cumplear, no? ¡Venga, con esta facha no se va a contar con nosotros Me parece muy bien Perdón, tenemos uno más Necesito un cumpleaños más ¿A dónde está? Allá hay uno ¿A dónde está? Venga maestro, suba arriba al escenario Venga, venga, venga Venga, que esa camisa merece ser vista por todo el mundo Venga, venga Señoras y señores, muy bien Mirá vos La cumpleaños, los chicos están a pleno Señor Sangre ahí, ¿está? Le vamos a preguntar al facha ¿Cuál es el número uno? ¿Cuál es el maestro? ¿Su nombre? Fernando Fernando, ¿de dónde es Fernando? De Gran Bull De Gran Bull, hincha de Boca ¡Hincha de Boca, Fernando! Acuérdense de las cositas que viene para poner ahí maestro Les digo el musicalizado Yo digo una cosa Yo digo una cosa ¿Soltero maestro? Sí ¿Le gustaría hoy por ejemplo tener una novia hoy a la noche? Yo vi hace un rato Sí, sí, sí ¿Una chica que viene de baile por ejemplo un perreo? Claro Claro Claro, muy bien Afirmativo Está muy bien Y esa rubia Perdón, esa chica Perdón, tiene que ser rubia, morocha, colorada Morocha Morocha ¿Le gusta la morocha? Sí ¿Mucho? Sí ¿Más que una rubia terrible? Sí ¿Una chica terrible? Ajá, bueno Ahí está Yo pensé que iba a ser firme No, no La morocha que ahí se plantaba Señora, señora No participante, el número 2 se llama Flor Flor Flor, ¿de dónde sos, Flor? De Granburg De Granburg Hincha de De Boca Ostera, muy bien Está lindo Muy bien, hay mucha gente de Boca hoy, muy bien Soltera, Flor ¿Cómo creo que sí? ¿Qué es esto de creo que sí? Perdón, ¿alguien también cree que sí está de novio? Levanta la mano, a ver No, no, ella, si no, alguien Alguien que está Esa Esa es crédito Galvino, ¿no? No, que sigue acá Bueno, no sé ¿Y este chico vino hoy? No, no, pero qué es el chico O sea que está de novio No sé si entienden, ¿eh? Muy bien, muy bien Acá, acá lo tengo hermano, lo tengo amado A ver como mi hermano Y afuera sí Afuera sí Lo estoy sola con la niña Y a mí Muy bien ¿Y? Ajá, no, está bien Está muy bien, está muy bien Está muy bien Ella aclaró todo con las dudas Hay que aclararlo y tenemos acá uno de los tipos más alegres participante, número 3 ¿Cómo anda maestro? Bien, bien ¿Contento? Sí A ver, ¿cómo expresamos un momento de alegría? Uno, dos, tres Yo te voy Yo lo bajo a pleno, lo bajo a pleno Muy bien el momento de alegría me mató, te digo, perfecto Hicha de... Mi boquita ¡Bosca, vamos! Yo le digo que bajamos un cachito del micrófono así me ha completado Ahí está Muy bien, una cosa más ¿Soltero maestro? ¿Dónde está la novia? Levanta la mano de la novia más alto por favor con orgullo Con orgullo Ahora no me escucha Señoras y señores Déjenme el eco que tenía que me gustaba Acá él expresó su alegría Y acá el muchacho se llama Gonzalo ¿Cómo anda don Javier? ¿Vos estás buscando con la camisa acá? No, no, vete a ver ¿Cómo? Se usa así Se usa así ¿Eh? Bien ahí Estoy fuera de moda Me molesta estar fuera de moda ¿Me digo? Sí, sí Usted también está muerta la espada Pero bueno escúchame ¿Hincha de...? ¿Sí? ¿Prieto? ¿Usted es hincha de maestro? ¿Cómo? ¿No? ¿Sabes? ¿San Lorenzo de Blanco ¿Bien? ¿Qué es lo que está? 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 ¿Cuáles son 10? 4 6 5 ¿Vos coincidiste allá adelante? ¿Vos también adelante? Por favor, los chicos, vengan para acá Mmm, están felices, ¿no? Sí ¿Una alegría varón? Sí Ahora vengan ustedes para acá, por favor, a la punta Yo digo una cosa Son genios Cuando no son genios, son genios encantativos Señoras y señores Yo les voy a decir algo Vení, ponete acá ¿Cómo era? ¿Recordame tu nombre? ¿Alegría? ¿Quieres decir ahora más alegría? Así me acuerdo Es más fácil para mí Mirando para allá, ponete Acá, mirá Mirando para allá, muy bien Atento, muy bien Así es, rígido Y vos, Facha Volviate Yo le digo una cosa, Facha ¿Sabés? ¿O algo? No Pero no importa Vos cumplís años Hoy los 4 del cumpleaños de acá ¿De acuerdo? Señores y señores, vengan para acá Maestro, hagas de cuenta Vamos a inventar una historia en 2 segundos Es decir, la L o la H Mujer, sos vos Vos, hombre Lo puse justo Le voy a pedir al señor iluminador Que escuche bien esta parte Para que vaya ambientando el lugar Antes de arrancar esto Él, ella en este caso Se llama Clotilde Clotilde Es el amor de tu vida Se está por ir De vacaciones a Cancún Con su mejor amigo El Narigón El mejor amigo de Clotilde Es el Narigón Y el Narigón El Narigón es un espada Es feo Viste que te digan Es feo mi amigo Vos te pones celoso Porque es un amigo Pero es feo el Narigón El Narigón es feo Señoras y señores Ahí lo tenemos La tenemos a Clotilde Está por viajar Está por viajar en Clotilde Y vos Tenemos un tema Alusión Y Vos querés recuperar tu amor por Clotilde ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Está bien, Pacha? Vos sos un tipo apasionado Sos de esos que aquí ven con la mía Te quiero ¿Me tratás así? Sos un tipo romántico Sos un tipo veloz Y de repente escuchaste Este tema en el aeropuerto Mirá Fíjate ¡Lanzátenlo! Y en este momento ¡Abrázame! La dio un pato en las palifas Clotilde Mira hacia el avión Mira hacia el avión Clotilde Póngase en el personaje Vamos a ponernos en el personaje A la cuenta de Vos vas a correr Yo todavía no Clotilde, pongas el tejo Lo dejo de fotos Me gusta ese tema Clotilde Está por subir al avión Y vos no querés que se vaya Estás completamente enamorado Y si lo tenés que decir Pásame el micrófono Por favor Clotilde Toma maestro Fuerte y claro Bien fuerte y bien claro Estás desesperado, Pacha Se va Clotilde A la cuenta de 3 1 Sube a la vía y la perdés 2 3 Me explote por favor No te vayas Perdón, Pacha Está bien, Pacha Vamos de nuevo Pero no vayas de para allá Porque para allá no estará bien Paso Segundo Vamos... Dígalo, póngale más fuerte Quintero, Maestro Quintero, se va Clotilde ¿Se va? ¿Se va? ¿Se te caga con el nervioso? ¿No olvidaste? Se vaya No, no, deje Pero usted está enamorado Haga de cuenta ¿Ven? Vamos de nuevo Tema de fondo Mirate que este tema Es como que te calienta más a vos Clotilde se va a la cuenta de 1 1 2 3 ¡Al otro lado! Espere, espere, espere Espere Escúchame, ¿no tenés un avión en la pantalla para ponerlo acá? No Es importante, dejen lo que haga lo que quiera que entiendes, eh? Por eso se va con el avión Así, como... Te vas como para el parvante, así, allá 1 Para mí, te disculpen este vídeo 1 Fuerte y claro, maestro 2 ¡Se va Clotilde! Clotilde No te vayas Bien, bien, bien Así me gusta, ahora sí Bien, muy bien, muy bien Bueno, ahora sí me encanta Póngase ahí, maestro, venga tenme al micrófono Ahí está Tome usted, maestro Gil Señoras y señores, ahora sí Sí, sí Aparte de la actuación Póngase acá, mirándolo a él Póngase acá, mirándolo a él también, eh? Mira fijo, ¿no? Guarda, a ver Perdón, ¿de qué signo es maestro? Tauro Muy bien, ¿y usted? Tauro Y sí, son todos dos cumpleaños, boludo ¿Por qué? Gastón ¿Para qué me notaba lo de ese, Gastón? No, porque si te equivocaban, la cagaban, ¿entendés? Señoras y señores, necesito actuación, ahora sí se ha aprobado la actuación Yo considero que estaba para trabajar con Cibrián Pero Pero Acá, en la cancha se ven los pingos No saqué nada con los dos, déjame Señoras y señores Este tema va a sonar y necesito actuación Acordate que vos sobras M D G Muy bien, maestro Qué inteligente que sobra Y vos acá Uno Dos Tienes que cantar el tema, obviamente Chimicron Dos Y actuarlo Tres Hace dos años y un día que vivo sin él Tres Hace dos años y un día que vivo a poder Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Quién vas a buscar? A ti Ya sabes ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Porque sorprende, olvido a mi nombre, mi cara, mi casa, mi fe a la vuelta Jamás te pude comprender Olvídate los ojos, mis manos, mis labios, que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvídate que existo, que me conociste, que no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia ¡Fuerte el aplauso! Bien No lo conoce el tema, por eso no lo... ¿Qué tema conoce, por ejemplo, maestro? Tanto, pero... Tanto, pero... No tanto ¿No tanto? ¿Usted gusta cantar a usted? En la ducha, sí ¿Por qué cantas en la ducha, maestro? No sé, lo que venga, sí ¿Cómo? Si estoy por ir a bailar, no sé, es un tema de ritmo, no sé Un ejemplo, uno así, tipo... Te quitó la tangaquito, 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 tal... ¿Es así? ¿Te gusta ese tema? Tanto, pero está bueno ¿Y si no, cuál? ¿Y si no, estamos deprimidos? Escuchamos A las cuatro, boca y vas Cuatro y media sucio Volpeo a poca cruza Digo con mi perro Ahí está, muy bien Muy bien Bien con la actuación, tranquilo, no, pacha ¿Cómo? Nunca actúe Bueno, muy bien Quédense por ahí, chicos Ustedes, gracias Venga, no quédense, no, venga Y presentamos a la pareja número dos Muy bien, acá ¿Cómo andan para actuar? No, me gusta todo Yo creo que si lo hacen muy bien Se llevan todos los premios Pero bueno ¿Por qué, maestro? No, 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 no Bueno, por el cumpleaños Yo creo que ahora, ahora Hagan de cuenta que la gente no está La gente no mira Sí, llevan los ojos, seman los ojos Vos también salvos un poco Ya le salen Ok, está muy bien Yo digo, relajemos un poquito Relajemos Muy bien, así Relajemos Relajemos Ahí está Un champagne, un carpezo, un fricet Cintas VIP De todo para ganarse hoy Pero lo tienen que hacer Y si no lo hacen, lo ganan ellos al tope Señoras y señores Arranca esa con mujer uno ¿Tienes un moco acá? Dos Tres Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día que no he vuelto a ver Creo que no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al día quedando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que te vas a buscar A ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy yo la que quiere estar sin ti? ¡Ajúda! Por eso ¡Ajúda! 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 ¿Pruyeron actuar ahí, no? ¡Ajúda! 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 ¿Y vos condena? ¡Sí, vos condena! ¡Pero yo quiero bailar! ¡Ajúda! ¡Ajúda! Cosas que uno no quiere hacer a veces las tiene que hacer igual Porque yo como hoy ¿Eh? Yo considero que vos sos una chica que bailas ¿Ok? ¿Me dice usted? Yo considero que sos una chica que bailas ¿Perdón, usted baila maestro? ¡No! ¡Ajúda! ¿Qué mierda se baila maestro? ¡Ajúda! Mirá que canchero el pibe este Maestro, ¿usted baila? Y me prendo por acá Venga, venga, se prende Me encanta que se prenda Eso tiene que ver Acá le vamos a poner que el Facha tiene cara a bailar ¡Facha baila! ¡Sí! ¡Venga Facha! ¡Venga Facha! ¡Venga Facha! ¡Venga Facha! ¡Venga Facha! ¡Venga Facha! ¡Venga usted acá! ¡Venga! 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 Con amor y con cariño No quiero caer a ustedes Que me va a sobrar mi a... Me conmigo va y va a sobrar mi a... Que me voy a caer oh me mia me tiene fredhuh ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! ¡Villesss! ¡Van a pasar RRRIBA! RRIGITA ¡RRIGITA! ¡Nos solo obligamos a la calle! ¡Ahí! A ver, como baila esta chica A ver, como baila esta chica Como una facha Pero bien, bien Un aplauso para los cuatro arriba del escenario Como baila muy mejor ¿Vos crees que te consigueras? Yo voy a pedir aplausos para las parejas A ver, o sea, vos ponemos ahí un ratito perdón, pero déjelo, si no tiene que bailar el cabello estás bien, estás muy bien mirá, todos son un champagne, un friselle mirá que ruido yo digo, no, no ¿cómo, cómo? por el cabello sí te vende con una botella de friselle déjame echar a pelón señoras y señores fuerte el aplauso para los chicos cumpleaños arriba del escenario yo les digo chicos, ante todo vayan a buscar sus premios acá tengo dos, vayan a buscar dos más a la barra, así que atenta a la barra ahí está, agárrenlo muy bien, bueno y vayan a la barra, usted también pasa ahora usted también pasa ahora y le quiero decir a la novia que tiene 300 mil ahí para usted y su novio, ¿estamos de acuerdo? muchísimas gracias, bueno, señoras y señores señoras y señores lo vamos a presentar arriba del escenario mallado de la ciudad de Gran Bull un artista él, hace muy poco estuvo trabajando aquí en Cumberto Power él, es un artista él corre carrera señoras y señores lo vamos a presentar un cantante que dice si este tipo canta o está llamando con ángel señoras y señores fuerte el aplauso para Maxi Serra ole, 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 ole Maxi Maxi Serra autista exclusivo de Cumberto Power que dice que me queda el corte ¿cuándo, Maxi? venga, venga venga, ponte esa cara le voy a hacer una pregunta no, ninguna primero acérquese como tú un artista vaya a tirar un beso a la cámara de punto cero no, acérquese acérquese tranquilo beso muy bien ahí está mañana señoras y señores un cantante arriba del escenario ¿ya eligió el tema más adentro? no ¿ya eligió? sí, me dice uno me dice ¿me dice? venga, venga ahí está, acá le lo apelo muy bien tiene dos colores en la cabeza ¿qué pasó? parece un cardenal ¿qué es esto? ¿cómo? no, era un montón o sea se teñó de rojo y después se me teñó ah, se teñó de rojo muy bien sí, sí ¿viste que era un cardenal? señoras y señores un artista exclusivo arriba del escenario de Cooper Restovar espérame mientras tanto búsquelo a él búsquelo a él mientras tanto les quiero contar que arrancó el me gusta y ganá dos ¿cómo es? les sacamos una foto aquí en Cooper Restovar atento a este juego chicos porque escuchen hay un montón de premios tenemos mil pesos en Cooper Restovar vas a venir acá a Cooper Restovar vas a ser el cliente pip, pip, pip así como el corre camino pip, a pleno señoras y señores te sacamos una foto así venimos y te etiquetas la mayor cantidad de me gusta el me gusta vale un punto y el compartido cinco puntos ¿ok? y el que junte la mayor cantidad gana tenemos tenemos 20 tenemos precintos un montón también tenemos ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? perdón una Cooper Chex también tenemos mil pesos de Cooper Chex ya estamos adentro ya estamos así que ya sabés venís hoy arranca el Cooper me gusta dos le pusimos los numeritos son es como el de uno pero le pusimos los numeritos señoras y señores va a cantar Maxi cierra arriba del escenario atentos por favor las parejas que quieren formarse hoy con este tema uno muy lindo tema uno dos vale cierra arriba del escenario que no que no que no que conozco y ya por el todo todo como no que no lo nos que en se en no no que no se por que el ph de No, no, no me quiero más pensar que se me ha conseguido ¿Por qué te voy a vivir? Me lo voy a explicar Y te dice y te dice con mi corazón Para que te digas Y luego te dice y me arriesgo la verdad Quiero saber mi espíritu nuestro corazón Y toda tu te Me lo voy a explicar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!